Muchos logros se alcanzan en el cultivo del plátano al introducir algunos adelantos como el sistema de siembra extradenso en la finca de semilla la cual pertenece a la unidad Los Amarillos en Pilón. Vamos a tratar de que nosotros superar incluso los 300 quintales que está por el entorno de las 12 toneladas por hectárea, por ahí más o menos está. Si nosotros logramos eso con los precios que tiene este plátano, no cabe duda que podemos resolver el problema del municipio y vender en otros lugares y lograr eficiencia en este cultivo. Esta es una tecnología que permite utilizar la tierra de forma intensiva y obtener altos rendimientos con la introducción de variedades de plátanos. De enero a julio del año 2024 debemos sembrar 7,5 hectáreas y las vamos a sembrar y las vamos a sobre cumplir. Ahora tenemos 1,5 hectáreas por encima del plan previsto que eran 7,5 hectáreas para aquí para la huevia. Nosotros hemos previsto que cada finquero de estos tiene que entregar 300 quintales de plátano viana. Es un programa que requiere inversiones y gastos, pero la voluntad de los agropecuarios pilonenses lo acogen con el compromiso de producir alimento con el menor costo posible y obtener mayores resultados económicos y productivos. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.